El Museo Virtual del Instituto Nacional de Salud es un espacio preparado para conocer la historia y trayectoria del INS. Contiene la más extensa galería fotográfica y fuentes históricas de las diferentes épocas que marcaron hitos en la salud pública peruana. Los invitamos a realizar el tour virtual y visitarnos en el siguiente enlace www.museovirtual.ins.gov.pl Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.